Música Buenas cabros, el día de hoy vinimos a hacer unos saltos Unos peraltes para abajo de la línea aquí en Unigüe Estoy con mi hermano trabajando Así que vamos a comenzar a darle un poco A ver que sale Ya hicimos como un tipo de saltito como con tipo BAM Cosas de los que son de acá Pueden saltarlo o pasar Ahí está la técnica de cada red Bueno, a mi hermano le voy a darle como sujeto de prueba Cuidado el que pase Dale Dale Buen ardo Ya, está impecable ¿Quieres dar de nuevo o no? Sí, vale Dale de nuevo Estoy un poquito más arriba Pero voy a grabar del otro ángulo Bueno, la idea de este pequeño tipo de saltito cortadito Es que el que no salta Lo tome como bajoncito Así que mi hermano le voy a dar de nuevo Yo me voy a ir por aquí Grabando más o menos hasta donde vuela Creo que son Se pueden hacer varias cosas La línea igual es rápida Abajo hay un tipo de peralte Así que ¿Le voy a dar? Y ahí viene Nicolás Bueno Y ahora vamos a agregar un peraltito que hay acá abajo Que está más o menos charro Con la misma línea bajando Tenemos Nicolás ahí picando tierra Buena para picarme, compadre Así que le vamos a dar Bueno, así como está quedando el peralte Que estamos haciendo Va a ser entre medio de esos dos árboles Y abajito tiene unas pequeñas raíces Donde tiene el pie del Nico Así que Vamos a dejarlo Lo más bonito posible Para que quede bien fluido La idea es pasar rápido Pero sin sacarse la chucha Y ahora le vamos a dar el comienzo Fuimos a buscar los castes Y no vieron la casa Pero son tres minutos de la casa Y le vamos a dar hasta abajo Vamos a tomar el saltito que hicimos Y el peralte Y vamos a dejar esto hasta acá Porque vamos a subir a la punta del cerro Que no se ve porque hay neblina Y arriba vamos a hacer unos par de saltos más grandes Ya, sigo Nicolás Está resbalosito Uh, saltito que hicimos Uh Uh, está resbaloso, resbaloso Espera, altito Uh, ahora está Esta guardación haciéndolo Está resbaloso Por aquí, a la derecha Uh Está resbaloso, acá Uh 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 Está, quedó técnica Jeje Vamos a dar de nuevo Uh Está resbaloso, sí A cagar Uh Ah, sí Ahí lo ve bien Uh Uh El peralte con raíces Ahora sí Nos vamos a la punta del cerro Pasamos a buscar la herramienta La teníamos escondida Y nos vamos A hacer suelto acá Aquí quedó bastante juguetón Mejor que antes Antes era bajar No Ahora suelto Aquí hay varias líneas Que se pueden interconectar Y cruzar Así que Vamos a dejar para más videos eso Así que movimiento de video Saltito peralte Y salta arriba de la punta Vamos a hacer otro salto acá Esto ahí Lo vamos a alargar Y un poquito más alto Para volar ahí Al receptor que se ve ahí Así que aquí vamos a estar Una hora más Yo creo Un poquito más o menos Ya va a tirar este tronquito Que lo pillo pa' acá Uuuh Aquí hay que pasar como 50 kilos Y lo vamos a mover Para la punta del cerro Y aquí Vamos a Cortar un poquito Le estamos poniendo palos Para rellenar Si no vamos a estar todo el día Juntando tierra Esta tierra que se haga suelta Los sueltos que vamos a hacer Los van a ser muy grandes Porque parece que Este salto ya lo habían hecho Así que Por si viene Niño Gente Alguien que quiera saltarlo No tengo una dificultad Tremenda Y pueda Implicar un relo Para el que quiera saltarlo Ya Ahora voy a poner El tronco Este Es casi mi puerta El tronco Como mierda Como mierda Soy un vikingo Falta una yunta Ya Estamos Ya Ahora vamos A rellenarlo Para que bueno Está agarrando forma Esta huella Tenemos un mejor jornal Aquí trabajando Una máquina ¿Quién dijo Que era un guapajero? La verdad es la máquina Entonces Bueno Vamos a volar de aquí Debe tener unos 50 centímetros de alto 60 Deberíamos volar por aquí Caer aquí Según Mi estadística de vuelo De ahí Y ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete metros Creo que un salto Bien considerable Para aquellos Que están recién empezando Ahí tiene una guatita La vamos a rellenar Sí Y dejar mejor Nico Nico Reising A probar el salto Fue La espalda Ya Me viene Nico Ya Vamos a probar el salto Fue 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 Ya Fue 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 Estamos haciendo otro salto Porque andamos chatos Ya arriba del cerro Pero ya vamos a Así que Pretendemos que Ahora tenemos Más vuelo Que el salto Anterior De arriba Y ahí hay un tipo de receptor Que yo creo que se puede arreglar Por lo menos con velocidad Debería Ser El vuelo Bien largo Así que ahí tiene una guatita Que se puede Aparejar un poquito Pero Estamos dando altura Al salto todavía Bueno Estamos empezando todo el rato Como le vamos a poner a la pista La pista La vamos a poner a la pista Camarón En honor a los camarones Aquí en Unigüe Me ha puesto un membrillo Pista membrillo Pero Esa es la mejor pista camarón Inaugurada como pista camarón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que Avanzando con el saltito Todo el rato Para el que quiera Para el que quiera Ser de aquí De Unigüe Y tenga ganas De rellenar saltos Invitados 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 A que Se unan Al festival Del camarón Acá En la pista Unigüe Vamos a probar el saltito Ese coste a mí me gusta ¡Vivre! ¡Vivre! No ¡Vivre! 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 No ¡Vivre! ¡Gracias! 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 ¡Haciendo línea! ¡Gracias! ¡Para la izquierda! ¡Ah no! ¡Por ahí mismo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la izquierda ahora! ¡Ya! Ahora tienes que cruzarte ¡Ahora! ¡Cruzate a la derecha! ¡Gracias! ¡La zona camping! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí vamos a cavitar con el Rosalto! ¡Aquí va! ¡Derecha! 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 ¡Y ahí para la izquierda ahora! ¡Gracias! 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 Hola Conexión con la otra línea Ahora está el más apretado Ya, sale Nicolás Te sigo coño Conexión con la otra línea No se agarra ni una guada Ha sido una gran pista que he dado Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Faltan otras cosas que hacer, pero está bueno ¿Por qué ese nivel? No se agarra ni una guada